Este vídeo es una teoría con una fecha de caducidad bastante pronta, sin embargo y aún así, me gustaría hacerlo porque hoy tenía ganas de jugarle al vergas, hay una tradición en drama total, la cual dicta que los eliminados regresan en la final, para apoyar a su favorito, sin embargo, esta al ser una final un poco distinta, hizo que algunos se hicieran la cuestión de a quien apoyarían los eliminados en esta ocasión. Y después de pensarlo un rato, creo que logre crear una buena teoría respecto a eso, así que sin más por el momento, que empiece la teoría, que probablemente el lunes se caiga a pedazos. Vamos a usar las actitudes e interacciones que se mostraron a lo largo de la serie para poder formar esta teoría, así que empecemos analizando al primer personaje. Shelby. Sin lugar a dudas, este es el único personaje al que no puedo predecirle a quien va a apoyar, existen suficientes razones para que Shelby no apoye ninguno, así que lo más probable es que a la persona que apoye, lo va a hacer por mero compromiso, o ya de plano va a aplicar la de Giovanni y no apoyara a nadie, o tal vez aplique la del Z y termino robando el dinero. Erin. Con este personaje tenemos las cosas un poco más claras, pues después de lo que fijo Elliot, no creo que decida apoyarlo a él, en su lugar Molly nunca ha sido mala con Erin, por lo que independientes de lo que pasó después, Molly tiene una postura un poco más favorable, ya que fueron amigos el poco tiempo que estuvo en el show, a diferencia de Elliot, que por sus comentarios y el hecho de que casi se pelean, no creo que Erin lo quiera ver ni en pintura, así que Erin apoyaría a Molly. Mac. Es muy seguro que por su forma de ser, el chico no guarde ningún rencor, y eso es lo que vuelve difícil la decisión de a quien podría apoyar, no obstante, lo más probable es que creo que se va a guiar en quien fue el que hizo jugadas interesantes, y probablemente se ponga del lado de Elliot, más que nada por subestimar a Molly, como se estuvo haciendo durante toda la temporada. Allison. Creo que ella al saber cómo se juega el juego, y no tener una moral tan bien definida, se iría del lado de Elliot, más adelante voy a profundizar más en esto, pero por ahora, creo que por su actitud, Allison lo vería como alguien genuino, así como vio a Walter, y no dudaría en apoyarlo. Jimmy. Con este personaje si que me fue algo difícil por dos razones, la primera es porque el personaje no es para nada conflictivo, y la segunda es que no tuvo ninguna interacción relevante con alguno de los dos participantes, y es por eso que me parece difícil, sin embargo, una vez que lo vemos en retrospectiva, muy probablemente apoyaría a Molly, por su actitud relajada y por algún detalle que te explicaré más adelante. Walter. Como ya todos sabemos, el episodio donde vuelve Shelby, fue donde se consolido la alianza y amistad entre Walter y Elliot, amistad que solo duró un episodio, aún así fue suficiente tiempo para que Walter formara lazos con Elliot, y es por eso que no tengo ninguna duda de que Walter apoyara a su fiel aliado. Amanda. Durante la serie vemos que esta se lleva mejor con Elliot, no al punto de ser amigos, pero si de tolerarlo, y mientras tanto, a Molly solo la vio como una herramienta, misma herramienta que la terminó sacando por algo demasiado banal, no creo que Amanda olvide fácilmente, y si consideramos a que apoyo en la primer final de Odisea del Drama, yo creo que estará del lado de Elliot. Miranda. Algunos piensan que ella podría apoyar a Elliot, por su forma de jugar el juego, no obstante, al escuchar sus comentarios, me di cuenta que las jugadas de Elliot no le parecen estratégicas, sino más bien trampas antideportivas, las cuales no lo llevarían muy lejos, por lo que consideró que Miranda apoyaría a Molly. Logan. Con el no me voy a extender mucho, y es que sabemos que no se llevaba nada bien con Elliot, con Molly tampoco sin embargo, al menos se llevaban un poco mejor, y es por eso que en una elección, deduzco que si tuvieran que decidir, votaría por Molly, además apoyaría a su novia, así que existen grandes posibilidades de que apoyen a la misma persona. Penélope. Acaso tengo que decir algo, Elliot le mintió, la traicionó, le juro por su madre que la llevaría a la final, y a la primera oportunidad la sacó, y así mostrándolo poco que realmente le importa a su madre, mostrando que desde el principio solo dio lastima, y desbaratando el único argumento que la gente usaba para defenderlo, y si a esto sumamos lo que dijo en conversando con Kevin, no cabe duda de que Penélope apoyara a Molly. Con eso esta teoría ha llegado a su fin, y mañana la podremos finalmente comprobar, pero mientras tanto, me gustaría leer su opinión en la caja de los comentarios.